Fumando Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer Rompí las reglas que me ataban a esta vida perra Y despertar al fin y sonreírle al sol Ponerme el traje de ilusiones que un día perdí Pinté con un lápiz y un papel todos mis sueños Paradas que no tenían dueño Nade por mi mar es como un pez escarmentado Yo ya no muerdo de ese anzuelo Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer Rompí las reglas que me ataban a esta vida perra Y caminé de manos y sin pies Fui esquivando las barreras todos mis problemas Esta vida perra Y despertar al fin y sonreírle al sol Y amanecer perdido con el pegado en la mano Ese que me hace salir de esta nube gris Y enloquecer colgado y saltando por los tejados Rompí las reglas Rompí las reglas de la mano Rompí las reglas de la mano Y despedida con el pegado en la mano Y despedida con el pegado en la mano Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer Rompí las reglas que me ataban a esta vida perra Y despertar al fin y sonreírle al sol Ponerme el traje de ilusiones que un día pedí Hoy vuelvo a ser el indio que era ayer Rompí las reglas que me ataban a esta vida perra Y caminé de manos y sin pies Fui esquivando las barreras como sin problemas Esta vida perra Rompí las reglas que me ataban a esta vida Fui esquivando las reglas que me ataban a esta vida Fui esquivando las reglas que me ataban a esta vida Gracias por ver el video